hola amiguitos del progresif bienvenidos a un nuevo vídeo de amantes de uyuni y hoy vamos a hablar de andor la nueva serie de star wars estrenada por disney plus en plataforma en streaming y lo primero que decir pues que me ha sorprendido muchísimo en estos tres primeros capítulos que disney nos deja ver se plantea alrededor digamos de una temática policiaca también cine de espías y en localizaciones de extra radio también visitada por personajes por así decirlo apátridas desplazados y con muchas analogías también muchas metáforas en ese planeta en el que vemos no y trabajan digamos la gente como de chatarreros de recuperación de naves de mecánicos también no hay mucha metáfora en cuanto a la época que estamos viendo que es cinco años antes de la batalla de yavin no la serie estaba protagonizada por diego luna por estelan skarsgård o por adriá arjona también el gran descubrimiento lo habíamos visto anteriormente en morbius por ejemplo o en irma bep y también algo que rescata muy mucho la serie de rock one esa multiculturalidad esos personajes digamos de diferentes etnias y también una serie que habla sobre el origen en este caso del personaje de luna vemos un montaje paralelo en estos tres primeros capítulos de lo que es su infancia la tribu a la que pertenece y como es rescatado por su madre adoptiva también excelente actriz y vemos muchas cosas también un riesgo bueno o algo poco visto en disney que es empezar la serie en un puticlub y ya plantar las bases también a través de la escritura de tony y el roy recordar es conocido por la saga de burn guionista y en esta serie showrunner es curioso como plantea esas bases del cine policiaco del cine de espías de los personajes digamos bastante grises con cosas atrás con errores en el pasado y también como la serie de alguna forma gira en torno a la autoridad y a los rebeldes en este caso la generación de los rebeldes en el mundo star wars es también curioso como trata ambos bandos a la parte policial o de investigación con esos colores no más vivos más casi de cómic muy me recuerdo mucho a demolition man no ese ese punto no desde la de la estética también y a los rebeldes en este caso como los trata en colores tierra también amarillos todo como muy apegado a la basura la tierra la chatarra a todos esos sitios a las explotaciones no mineras no hay algo como como los obreros de la galaxia de alguna forma y bastante chulo pero lo que mejor se desenvuelve esta serie o este principio de serie es en que sin tener un ritmo acelerado sin tener digamos ciertos elementos que configuran lo que es el universo star wars plantea y plantea un universo nuevo no tiene tiene carácter tiene tiene flow tiene propia personalidad nos alejamos digamos de los estándares de los personajes canónicos no como pasaba en noviwan para darle una propia identidad y un tono más solemne o más grave no tampoco sin pasarse pero hay algo como que notas que sus personajes pisan esas tierras que dicen esos diálogos y que les suceden cosas también y cómo se va generando cómo va cultivándose esa rebelión esa rabia también esa frustración por la época en la que estamos viendo que es el imperio y a través de esos personajes aparentemente costumbristas o digamos de perfil bajo como vamos enlazando los orígenes lo que necesita cada uno y también cómo empieza a haber traiciones dentro de ese mundo de chatarreros muy interesante esta aproximación de estos tres capítulos de andor quizá el segundo es el más flojo el más de transición el uno me parece genial y el tercero me parece una sacada de chorla porque tiene de todo no tiene acción tiene suspense se exprime no hasta hasta el final lo que sienten los personajes también en este capítulo de persecución por parte de la de estos este escuadrón policíaco no vamos a llamarlo que tiene como jefe aún kyle maclaján 2.0 y todo todo importa no en este capítulo aunque conozcamos poco a todos esos personajes te va importando no también como no destacar a estela descargar que aparece y se come la pantalla y explica muchas cosas de lo que pensamos que es y de lo que va a ser no casi en la génesis de estos terroristas y digo terroristas y policías porque como decíamos no tienen cosas la actuación policial es desmesurada aleatoria no muere gente atípico en una serie de disney y lo vemos no nos salen que da un disparo y nos olvidamos de él a los dos segundos sino que tiene un peso no cada persona que muere sea inocente o sea por circunstancias también como vemos en esa primera escena de diego luna y es una serie que nos cuenta también todo lo que arrastran los personajes por errores o por circunstancias también una serie que se desenvuelve muy bien en el mundo circunstancial de lo dramatúrgico pues yo tengo que hacer esto porque me sucedió esto no son simples escenas que vienen y van y que están ahí como casi puestas como un pegote no hay como decíamos peso hay importancia ahí es decir los personajes sienten culpa tienen un pasado o adivinamos que lo tienen y sobre todo vamos con ellos esto es gracias a la puesta en escena también pero porque los personajes funcionan yo creo dentro de este planteamiento nuevo de semi planteamiento nuevo porque andor ya lo conocíamos de rock one pero todo el universo que gira alrededor es nuevo y a mí me interesa como espectador por lo pronto me meto a ese mundo a esos suburbios a ese extra radio no es muy fácilmente identificable en un espectador con todo ese entorno localizaciones por otra parte disney bueno se nota ahí en la pasta la puesta en escena los decorados hay mimo hay texturas se puede tocar se puede oler no vuelve a estar en la mejor senda de star wars en cuanto a sentir ese universo o que ese universo es real y también por eso mismo por casi sintetizar en pocos personajes lo que verdaderamente importa de la de la trama no así que amigos andor estos tres capítulos pintan muy bien el tercero como he hecho es una maravilla de puesta en escena de realización de angustia no de de esto que a veces falta en las series que como espectador pues saltes de la butaca como espectador estés concentrado en lo que pasa como espectador te interese lo que les pasa también a todo ese mundo y a esos personajes así que vamos a ver son 12 capítulos pinta muy bien y un estreno inmejorable este andor que muchos daban por muerto había nacido muerto y ojo ojo que se revela en esta terna no de la casa del dragón los anillos de poder sandman no como el que ha venido el último pero ojo con muchísima fuerza y con muchísimas cosas también que demostrar muchas buenas líneas que se apuntan en en esa epopeya o en ese en esa casi diríamos cine de espías de persecuciones de personajes que quieren dejar atrás cosas imperdible amigos soy señor disney este andor mola mola a ver a ver qué pasa con él amigos siempre lo decimos podéis comentarnos debajo lo que os ha parecido cuáles son vuestras impresiones compartirlas también dar like suscribiros todo eso nos hartamos de decirlo es lo que hace crecer al canal y lo que lo posiciona así que un placer amigos nos vemos y y Gracias por ver el video.